En mi amor, ven, despierta la vida, sin pensar que el ayer te hizo mal. Buscaré en un rincón de tu cuerpo, el amor que hace tiempo se fue. ¡Gracias! En mi amor, ven, despierta la vida que me des, no te olvidaste de la ayer, quiero encontrarte amor. Tú verás junto a mí las mañanas, sentirás en mis manos la fe. Fue que un día no pudo ser mía, porque el tiempo tus besos pagó. Fue que un día no pudo ser mía, porque el tiempo tus besos pagó. ¡Gracias! En mi amor, ven, despierta la vida que me des, no te olvidaste de la ayer, quiero encontrarte amor. ¡Gracias! ¡Gracias! La 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 la